Hola, soy Ignacio Torralba, el TIET, y esto es Entender de Vinos. Si hablamos de los grandes vinos del mundo, de Francia y del resto del mundo, hay que hacer justicia al gran vino español, que para mi entender es Vega Sicilia. Vega Sicilia es una bodega que se fundó en el año 1864 por Eloy Lecanda Chávez, que plantó 18.000 sarmientos de Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec y Pinot Noir, provenientes de Francia, para producir brandy. Esta era su idea inicial. Con el tiempo se ha ampliado la superficie a 250 hectáreas, de las que el 80% es tempranillo o tinto fino, como se le llama en la Ribera del Duero. El 20% restante es una combinación de Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. La producción está restringida a 22 hectolitros hectárea y solo recogen la uva que llega a una graduación de 13 grados. Hay unas 2.200 cepas por hectárea y se hace una severa poda en verde para que cada cepa no produzca más allá de los 2 kilos. Por lo tanto, así concentran todos los elementos nutritivos que aporta el suelo. Vega Sicilia produce tres vinos. La Gran Estrella, que es el único, Vega Sicilia único, que es el vino principal de la bodega. Se hace con las uvas de más calidad. El 80% de tinto fino, 20% de Cabernet Sauvignon. Se mantiene 5 años en barricas de diferentes tamaños y edades. El segundo vino se llama Balbuena Quinto Año y es un vino más ligero a base de 95% de tinto fino y 5% de Merlot. Luego hay el que llaman Único Reserva Especial. El vino Único Reserva Especial sale sin añada porque se hace con las partidas de vino más sobresalientes, por lo que cada año es un vino diferente. El de 2010, por ejemplo, que es el que actualmente está a la venta, estaba compuesto por 53 barricas de los años 1990, 94 y 96. O sea que son vinos ya con mucha enjundia. Vega Sicilia también producía un Balbuena tercer año, pero en 1998 fue retirado. Esta empresa familiar tiene también un vino de Tokay que se llama Oremus. Después tiene una bodega en Toro que se llama Pintia. Otra bodega que está justo al lado de Vega Sicilia y que se llama Alión, que nació cuando compraron una bodega vecina que tenía problemas que se llamaba Liceo, Bodegas Liceo. Tuve ocasión de visitarla antes de que la cerraran. Y últimamente también están produciendo un Rioja con un socio que no lo conoce casi nadie, que es la familia Rothschild de Motón Rothschild de Burdeos. O sea que tienen que sacar un vinazo por obligación. Empezaron en 2013 y se elabora con todos los métodos de Vega Sicilia. Lo único que cambia es que no tiene las uvas de Vega Sicilia. Desde el año de su fundación, en 1864 hasta 1927, fue la única bodega que había en la zona. Y en 1982 ya se creó la denominación de origen Rivera del Duero. Uno de cuyos principales promotores fue Teófilo Reyes, que era el enólogo director de las bodegas Protos, que también tiene una bodega que fundó después él con sus hijos. La denominación de origen se fundó con la cesión del nombre de Rivera del Duero, que era como se llamaba Protos hasta ese momento. Protos era el nombre que llevaba el gran reserva de la bodega Rivera del Duero. Y después tenía un crianza que se llamaba como la bodega Rivera del Duero. Pero Protos, no sé si con alguna compensación, supongo que sí, cedió el nombre para que se constituyera la denominación de origen Rivera del Duero en 1982, con sólo 14 bodegas. Hasta ahora hay aproximadamente unas 300. El único de Vega Sicilia es un vino de una concentración, de una madurez y de una elegancia tan extremada que parece que tiene algún duende. Yo creo que el duende del Vega Sicilia es don Pablo Álvarez, el dueño de la bodega, después de la muerte de su padre hace unos 10 años. Es un vino que cuando han pasado 50 años está mejor que cuando se embotelló. Una o dos veces cada década no se embotella porque los directores de la bodega, y según el mismo don Pablo Álvarez, no tiene la suficiente calidad. Eso es un hecho que les honra y que dice claramente que su objetivo es la calidad del vino y no el resultado financiero de la bodega. Es un vino que se vende por adjudicación de cupos, o sea, no se puede comprar todo el que se quiere. Tanto la Moncloa como Zarzuela pagan sus facturas y tienen que ceñirse al cupo que se les asigna. Dicen que dicen que nunca jamás de los jamases regalan una botella. Yo eso tengo que desmentirlo porque cuando fundamos nuestro grupo de cata en el año 1992, fue una de las primeras bodegas a las que escribí una carta diciéndole que éramos un pequeño grupo de sommeliers que nos reuníamos cada semana para hacer cata ciega y que sería para nosotros una maravilla y un honor poder catar sus vinos. Y recibí a cambio una amabilísima carta, una botella de Valbuena quinto año y una de único. Por lo tanto, a grandes señores, grandes honores. El vino es una sofisticada mezcla de uvas autóctonas y francesas. Varias veces ha estado en peligro de ser comprada por corporaciones internacionales que hubieran dado al traste con esta joya enológica. Tiene tres marcas, tres etiquetas, que son el Valbuena, el único y el único Reserva Especial. Pablo Álvarez Mezquíriz es un abogado bilbaíno de 63 años. Es un hombre grande, discreto, alérgico a la exposición. Su hermana Marta Álvarez, una economista de 51 años, presidenta no ejecutiva de la compañía, cuya firma es estampada en cada botella, le define como tímido, concienzudo y enamorado de Vega Sicilia. La otra gran compañía de la familia Álvarez es una empresa que se llama Eulen. Presta servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento y logística a grandes empresas. Factura unos 1.500 millones de euros y tienen 80.000 empleados. Este hombre, don Pablo Álvarez, se viste en la misma sastrería que el rey, la sastrería de Jaime Gallo en Madrid. Y en su lucha contra la báscula, suele decir, me tiro la mitad del año haciendo régimen para combatir el comercio y el bebercio de la otra mitad. La familia Álvarez también ha tenido desavenencias. Él suele decir, el principal problema de las empresas familiares son las familias. Sus vinos juegan en la Liga del Lujo Mundial y sus añadas siguen teniendo el triple de demanda que de oferta. En total, la corporación vinícola de Vega Sicilia produce más de un millón de botellas y factura unos 40 millones de euros. Don Pablo Álvarez dice que no le gusta el marketing porque cree que es una forma de engañar al consumidor. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso porque él también hace lo posible para seducir a sus clientes, que es extremar hasta el máximo la calidad, hacer las cosas lo mejor posible. Y eso también es un tipo de marketing, utilizar la cabeza para hacer lo mejor posible y seducir a la clientela. Dice que el secreto de un gran vino es un gran viñedo, que el vino se hace en la viña y no en la bodega. Por eso hace 30 años que no usa nervicidas ni fertilizantes. En Vega Sicilia tienen 54 parcelas. Dice que hacer más Vega Sicilia supondría bajar la calidad. Y no me da la gana, dice. La familia compró Vega Sicilia en 1982 y lo puso al frente de la misma. Desde luego, esa familia no dependía de los beneficios de la bodega para vivir. Defiende la marca contra todo y contra todos. Aplican la agricultura ecológica. En los años 80 rechazó los clones de alto rendimiento de la uva tempranillo porque masifican, empobrecen y uniformizan el vino. La bodega la compraron a la familia Newman, una familia de judíos checos asentada en Venezuela. El patriarca, su padre, don David Álvarez, estaba actuando de intermediario en la venta de Vega Sicilia y tenía dos compradores, un grupo suizo y otro británico. De pronto dribló y se quedó con la bodega. Pagó 500 millones de pesetas con un crédito que pidió en aquella época al 20% de interés. Hay que ser valiente. A don Pablo Álvarez, si le hacen escoger el mejor vino de Vega Sicilia, ha dicho personalmente que él elegiría un 1962 de la vieja época, cuando aún no eran ellos los propietarios, y de la época actual, 1999. Dos cosechas únicas por su gran elegancia y finura. Porque saber cuál fue el primer gran vino de España también es entender de vinos. Hasta luego.